Es interesante. Sí. ¿Vos? El Burme los consigue, nos consigues en Instagram también. En Google ve la... ¿Viniste de Cuba o de Venezuela? No, de Venezuela. Ah, Venezuela. Mirá. ¿El cubano habla hoy o hoy? ¿Qué te pasa? Sí, 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 no, pero... Macantado, Macantado. Sí, es verdad. ¿Qué parte? Caracas, Barrio Cuneto... Maracay. ¿Maracay? Sí. No Maracaibo, Maracay. No Maracay. Mirá. El centro norte del país. ¿Hace mucho viniste? Hace dos años. Mi hijo sí tiene siete años acá. Mirá. ¿Allá trabajabas también en gastronomía? Bueno, después me retiré, hice gastronomía, pero mi coronel retiraba la forza de él. Ah, ¿estuviste con Chávez? Sí. Al comienzo soy bautista, pero después Maduro volví a estar en el noche. ¿Nada que ver Maduro con Chávez? No. No, never. Y Y No. 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 No.